hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con poca las leyes ni en esta ocasión voy a conseguir subir el nivel de aventura a nivel 35 voy a conseguir o espero conseguir a mi primer support que sería tiranitar vamos primero a la montura mega tiranitar sería mi primer support perdón vamos a subir primero el nivel de la montura y lo tenemos aquí tenemos el ground tipe a dar tipe incrementaría serían 1500 gemas vamos porque no ahí subimos obtenemos ya vamos a fortificarlo el dragon fury ya tenemos la montura a nivel 35 nos va a dar más bonos aquí lo estáis viendo la vida que nos da el ataque físico que nos da la defensa física que nos da el ataque especial que nos da la defensa especial que nos da y la velocidad está bastante bien está bastante cheto y ya por fin tenemos la montura a nivel 35 ya iba siendo ahora lo siguiente que hemos dicho va a ser conseguir nuestro primer support para eso necesitamos a mega tiranitar nos vamos a ir a tiranitar que tiene que estar por aquí y lo vamos a hacer evolucionar a su mega aquí tenemos lo justito lo evolucionamos ahí está y aquí está perfecto mega tiranitar ahí sube su skill perfecto 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 y como digo ya tenemos nuestro primer support nos vamos a team y ya aquí y no puede luchar no puede luchar no puede luchar vámonos a su por su por chequeamos amigo vale necesitamos esto vale 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 a ver si sale mega tiranita tenemos dos intentos libres ahí está vale y vamos a ponerle esto por ejemplo hay que conseguir para poder utilizar lo de su por hay que conseguir estos cristales y la manera de conseguirlo en luchando contra su propia imagen ya estáis viendo donde lo podemos conseguir y una vez consigamos desbloquearle la kill pues podremos vamos a ir haciendo aquí perfecto y una vez consigamos los requisitos necesarios ahí tenemos ya tenemos piedra yo creo que ya podremos desbloquear pero vamos a intentar nos queda un cambio gratis pero no lo vamos a hacer vamos a volver a luchar no le vamos a poner esta vez nada vamos a darle aquí estamos consiguiendo los objetos para obtener nuestro el primer support con lo cual nos va a venir perfecto vamos a ello vamos a pegarle dificultados nos lo pasamos vamos a obtener objetos ahí está perfecto obtenemos objetos continuamos no está nada mal perfecto 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 tenemos uno creo todavía nos ha salido vamos a cambiar vamos a vamos a cambiar a ver si sale mega tiranita pues ya no podemos cambiar ya nos costaría gemas aquí vemos que también hay recompensas que podemos ir obteniendo vamos a ver ahora si podemos cargar la habilidad de nuestro support de nuestro mega tiranita nos vamos lo nos vamos a chequear ahora sí desbloqueamos la kill a vale necesitamos el nivel 75 también necesitamos el nivel 75 y la intimaci del 75 también necesitamos la intimaci del 75 también para poder usarlo tiene varios requisitos no lo había leído pues necesitaríamos nivel 75 e intimidad del nivel 75 también así que queda un rato para poder usarlo como support pero ya más o menos pues sabemos cómo vale la intimaci es como lo estáis viendo aquí el free en sí vamos a subirlo de nivel todo lo que podamos lo subimos de nivel ya ya con esto con el 81 ya está bastante bien para que daría el free en sí subirlo totalmente hasta que llegara al 75 de acuerdo para poder usarlo como support tiene va tiene algunos requisitos ya lo estáis viendo pero por fin más o menos podemos saber cómo es el support los requisitos que tiene ahí ya está en el 40 algo largo continuamos subiendo no hay problema seguimos dándole ahí subiendo la intimaci que es lo que necesitamos si lo dejamos pulsado pues va a gastar todos los objetos y vamos a ir pudiendo subir lo que es la felicidad la intimaci ya sabéis que si lo ponéis en home pues también va a ir subiendo ya se han gastado estos objetos vamos a seguir con los demás ya está en el 50 sería hasta el 75 de acuerdo para poder utilizarlo como support seguimos subiendo seguimos subiendo ya está en el 53 ahora hay 80 del soil origen estas van a volar en nada y las 6 origen 4 pues van a volar más todavía ya le queda nada hasta el 56 y recuerdo que tiene que ser hasta el 75 nos vamos a ir hacia atrás vale y nos vamos a ir a la pestaña de support vamos a chequear y como veis necesitamos tenemos el nivel 75 vale perfecto y necesitamos la intimidad en el nivel 75 75 os recuerdo que si nos vamos a home le podemos seguir subiendo la intimidad un poco ya veis que en mi home pues tiene beneficios los mínimos y para ello lo tendríamos que poner aquí vale lo podríamos cambiar por cualquiera de los pokémon que tenemos aquí por ejemplo este está ahí está casi llegando al nivel máximo podemos cambiarlo por este estáis por ejemplo y que vaya subiendo la intimidad y todo lo posible de mientras que nosotros no juguemos y una vez que esté al 75 pues podemos utilizar a mega tiranitar como soporte y lo último que vamos a hacer creo que si no me equivoco pues me quedan pocos voy a ver si puedo ahí está lo que voy a hacer es voy a gastar unas poquillas de gemas aquí que para eso está en la gema y vamos a conseguir a celebih ensigny lo ponemos y le damos ahí lo tenemos ya tenemos a nuestro celebih ensigny es decir nos vamos aquí y como veis ha subido algo de poder nuestro shiny ya sabéis que todavía mega tiranitar no puede luchar como soporte pero ya lo conseguiremos sólo hace falta que llegue al nivel 75 de felicidad bien pues esto era todo por hoy conseguir la montura a nivel 35 subir a mega tiranitar e intentar conseguir a mega tiranitar e irlo subiendo y conseguir los objetos para que sea nuestro support en el combate y hemos conseguido a celebih ensigny espero que os haya gustado el vídeo he explicado un poquito lo del support ahora ya sabéis necesitan llegar al nivel 75 tanto de nivel como de intimacy lo que sería friend sheet y podemos desbloquearla aquí y ya sabéis que los objetos los podemos conseguir nos vamos a ir nos vamos a ir en un momentito los podemos conseguir en el mirror de chan y más necesitamos que coincida el pokemon con la imagen para hacerlo support y bien ahora si esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de pokélan leyes